Hola niños, ¿cómo están? Soy Claudia y hoy les traigo una nueva historia. Pero antes les tengo dos adivinanzas que estoy segura ustedes van a adivinar. La primera dice así. Tiene las orejas largas, tiene la cola pequeña, en los corrales se cría y en el monte tiene cuevas. ¿Qué será? ¡Muy bien! ¡El conejo! La siguiente estoy segura que también van a poder descubrirla. Dice así. Tiene famosa memoria, gran tamaño y dura piel. Y la nariz más grandota que en el mundo pueda ver. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Muy bien! Estos dos amiguitos hoy día me acompañan para que conozcamos la siguiente historia. Y este cuento se llama Eleneja y fue escrita por Luis Amavisca. ¿Vamos a conocer Eleneja? Eleneja, escrito por Luis Amavisca. Mi mamá es una jirafa, pero yo, yo no soy una jirafa. Mamá me contó que me encontró bajo un gran árbol cuando yo era pequeñita. No había ningún animal cerca y pronto me convertí en la hija pequeña de la familia jirafa. Aunque nadie sabía qué animal era yo, mamá me decía que era muy especial. Con el tiempo me di cuenta de que yo no era como los demás. Aunque las jirafas me querían, a veces me sentía rara. De mayor quise averiguar mi origen. Me despedí de mamá y de mis hermanos y comencé un largo viaje. Conocí a las cebras. Sus colas se parecían un poco a la mía, pero yo no soy una cebra. Conocí a los rinocerontes, a los camellos y a los monos. Y un buen día me encontré con una manada de elefantes. Tenían trompa como yo y sus patas se parecían un poco a las mías. O al menos a dos de ellas. Pero yo tampoco soy una elefanta. Decidí continuar mi viaje. Tenía que averiguar quién soy. En otros lugares conocí a los perros y a los zorros, a las cigüeñas y los loros. Y yo no me parecía a nadie. Hasta que un día, caminando por un verde monte, me encontré con un grupo de conejos. Sus orejas eran igual que las mías y hasta su pelo era suavecito y blanco. Aunque claro, yo soy mucho más grande. ¡Por fin lo entendí! Yo soy mitad elefanta y mitad coneja. Por fin entendí quién soy. Soy muy grande, pero puedo correr muy rápido. También sé dar saltitos. Con mi trompa, ahuyento las moscas. Me gustan mis patas grandes y mi colita pequeña. Hola, ¿y tú qué animal eres? Ni elefanta ni coneja. ¡Soy una heleneja! Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!